Música Hasta el día de hoy me lo prestaste Padre Celestial bendito gracias Gracias papá del cielo Gracias padre porque ocupaste mi vientre para que te tuviera ese hijo Gracias Padre Celestial de la gloria Gracias Dios Todopoderoso, Dios Todo Maravilloso Gracias Dios Todo Unisciente y Unipresente Dios Gracias Padre Celestial de la gloria Gracias Señor Muchas gracias Gracias Padre Gracias Padre yo reconozco cuando me decían déjamelo en mis manos Gracias Salad Música Música Gracias por ver el video.